Bueno, vamos a explicar a Vanessa cómo hacer llamadas desde Zoho CRM, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer llamadas desde Zoho CRM tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que ir a ZohoCRM.com que te lo puedes, apúntatelo, ZohoCRM.com, exacto, tal cual te lo he puesto aquí, ZohoCRM.com, repito, ZohoCRM.com, ¿vale? Sí, ya vi cómo se escribe, perfecto. Perfecto, entonces, tu user y password aquí va a ser parecido al que hemos utilizado antes, en este caso es un mail que es callcenter.da.contenidos.com, ¿vale? Doble A, exacto, apúntatelo, si quieres apúntatelo y el password el mismo que hemos hecho para Skype que es... Callcenter, exacto, exacto, y le pones mantener abierta la sesión y le dices recordar, recordar, a ver, callcenter.com Vale, exacto Recordar equipo Exacto, recordar equipo y tal Y así de esta forma, la próxima vez que entres Pues no tendrás que ponerlo, ¿vale? Entonces Básicamente Aquí lo que tienes que hacer es lo siguiente Esto es nuestro CRM Y lo que tienes que hacer es muy sencillo Tendrás que ir a actividades ¿Vale? Y aquí te aparece un desplegable Donde te aparecen una serie de selecciones De actividades Lo que tienes que hacer es actividades cualificación ¿Vale? Sí, vale Y actividades de cualificación Es lo que tú tienes que llamar O a donde tienes que llamar En cada caso, por así decirlo ¿Vale? Entonces, a ti te aparece una lista de llamadas Esto que ves aquí Es la fecha de vencimiento La fecha de vencimiento Es muy importante Porque es la fecha Por así decirlo En la que Hasta la que O sea Digamos, en la que En la que ha vencido En la que ha vencido Es decir, que tú tienes que llamar a esta gente Porque ya te ha vencido La fecha En este caso Esta se está vencida Sí Pero bueno, el que esté vencida No significa nada Más que lo tienes que hacer ¿Vale? Y que esta fecha Es del 18 del 4 Y esta es del 15 del 12 Estas, en el fondo No tienes que hacerlas Porque te las voy a quitar ¿Vale? O sea, solo tienes que hacer Las Las de 18.04 Sí Bueno O las que te vaya poniendo A partir del 18.04 ¿Vale? Perfecto Entonces Cuando tú entras En Bueno, entonces tú ¿Qué haces? Por ejemplo Pues a este tienes Tienes que llamar Y Aquí en propietario De actividad Eres tú Departamento call center Departamento call center Es la gente que llama por teléfono Y siempre habrá Un asunto De la tarea En este caso El asunto es Cualificaciones Rx 20.04.15 Que esto Ponemos la fecha 20 de De abril O sea 20.04.abril 15 El año 15 ¿Vale? Bueno Perfecto Entonces Esto es importante Porque tú Tendrás que ir Cerrando tareas Es decir Tienes la tarea De llamar a Ander Ibañez ¿Vale? ¿Cómo? ¿Qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es Que tú Tú lo que vas a hacer es Abrir el enlace En una ventana nueva ¿Para qué? Para no perder de vista La lista ¿Vale? Te recomendamos siempre Abrir el enlace En una ventana nueva Entonces Se te abre la ficha del señor En una ventana nueva Lo primero que tendrás que hacer Es Para una cosa que Para una cosa Para tú llamar directamente Que vamos a hacer Desde tu Desde tu ficha Por el Skype Que te levanta El Skype El Skype Necesita Que Saber Cuál es el Digamos El prefijo Del país Como tú En un principio Vas a llamar a España ¿Vale? El 034 Exacto Entonces Lo que vas a hacer es Editar tú misma La ficha Y poner Más 34 En aquellos sitios Donde no lo ponga Que será en muchos ¿Vale? Perfecto Entonces Directamente Marcarás aquí ¿Vale? Y ¿Ves que pone Marcar usando Skype? Sí Directamente Te hace la llamada Por Skype No tienes que marcar nada ¿Vale? Esto es muy cómodo ¿Vale? Luego Luego haremos una prueba Digamos Con un teléfono Nuestro Y lo harás tú Digamos Para que veas Él te levantará Directamente La llamada de Skype ¿Vale? Aquí te aparece Una serie de cosas Bueno Esto no tienes que hacerle caso Estos son acentos Que no lo ha cogido bien ¿Vale? Pero este señor Se llama O acentos o ñes En este caso Es Ander Ibáñez Ander Ibáñez ¿Vale? Porque hay veces Que está mal puesto El nombre ¿Vale? Pero es Ander Ibáñez ¿Vale? Lo que sí que puedes hacer Antes de llamar Es Primero Ir tú arreglando Estas cosas Antes de llamar Por ejemplo Este es Ander Ibáñez Pues es Ander ¿Vale? Y solo el nombre Es Ander Y el apellido es Ibáñez Claro Perfecto Habrá otros Que te aparezca bien ¿Vale? Vale Entonces Le damos a guardar Es para que tú Entiendas un poco Lo que estás viendo El email del señor Lo ves aquí ¿Vale? Este es el El teléfono Como hemos visto Y aquí hay una serie De datos La empresa Es Beck ¿Vale? Que la empresa Beck Son las abierturas De Bilbao Exhibition Center ¿Vale? Para que tú sepas A quién llamas Cuando llamas ¿Vale? Entonces Ya sabes Que este señor Es Ander Ibáñez Del puesto El puesto Nosotros lo llevamos Al departamento En el que trabaja El señor ¿Vale? En este caso Es informática ¿Vale? Y el nombre Como te digo Es Ander Ibáñez ¿De acuerdo? Entonces La empresa Es de 20 A 300 Empleados La web De la empresa Es Bilbao Exhibition Center ¿De acuerdo? El señor Se registró En el 2005 O sea Que lleva ya Tiempo Registrados ¿Vale? Y no aparece En qué portal Se ha registrado De los que tenemos Nosotros ¿Vale? Uy, Vanessa Se ha ido Hola, Vanessa ¿Vale? 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 Hola Hola, Vanessa Hola Ahí, te he perdido Vale, vale Sí A lo mejor he sido yo El que me he ido Vale, pues entonces Como te iba contando ¿Vale? Vale Lo que te decía Esto es una ficha Del señor ¿Vale? Perfecto Con toda la información Que tenemos del señor ¿De acuerdo? De acuerdo Bien Entonces Como te digo Tú lo que tendrás que hacer Es darle aquí Ahora comprobaremos Que te salta El Skype Y llama directamente El Skype ¿Vale? En cada caso Para cada Lista de tareas Normalmente Digamos Lo que te va a marcar Digamos Cada campaña Por así decir Lo que hacemos Es esta lista De tareas En cada lista De tareas En cada lista De tareas Aparecerá O sea Tendrás que hacer algo Digamos Que tú ya sabrás Ya te habremos explicado De antemano ¿Vale? Preguntar Algo O Sí Preguntar algo Normalmente ¿Vale? ¿Ok, Vanessa? Sí, perfecto Vale La pregunta La pregunta que le iba a hacer Es como Aparece la empresa Sería bueno Como hacer una Previa visita Por La página De la empresa Y mirar a ver ¿Cierto? Hombre Eso Más adelante Más adelante Porque ahora Ahora no te va a dar tiempo A ir mirando O sea Un poco la idea Es que No, por lo menos Hoy que Que no estoy haciendo llamadas Se puede hacer eso Sí, eso Sí Sí, sí Tú puedes ir Para saber a quién llamas Pero Normalmente Ahora mismo Lo que nos interesa Es que tú llames Directamente Para ver si Digamos Si le encuentras Si, más adelante Ya poco a poco Podrás ir tú viendo Qué tipo de empresa es O tal Pero en un principio No te va a dar tiempo A ir A ver Ni siquiera Digamos La web De la empresa ¿Vale? Más adelante Sí En alguna Campaña Que hagamos Que sí que nos interesa Que a lo mejor Cambies el sector De la empresa O Añadas Información ¿Vale? Perfecto Vale Entonces Una vez que Tú imagínate Que llamas Y le haces Las preguntas Bueno En este caso Yo ya te explicaré Las preguntas O te las explicaré yo O te lo explicará Ana O te lo explicará Otra persona Por ejemplo Aquí En la En la descripción De la tarea Mira Has visto que Aquí he entrado En la tarea Como tal En la tarea ¿Vale? Vale En la descripción De la tarea Pone Preguntar esto Entonces Tú tendrías Que irte Hay veces Bueno O te lo pondremos Aquí directamente Mira Aquí Te pondremos Exactamente En la descripción Qué es lo que Tienes que decir Mira Te lo voy a poner Yo ahora mismo Aquí Para que tú Tengas claro Aunque te lo Explicaremos También de palabras ¿Sabes? Cada campaña Te explicaremos Un poco Lo que tienes que hacer Pero mira Aquí Te lo pondremos Aquí ¿Vale? Entonces Esto es lo que tú Tienes que hacer Buenos días Le llamo de la red De portales Itespain.net Que publica Entre otros TMS Spain Y TecnoWebinars Le llamamos Porque ha accedido A un documento Relacionado Con firma digital De nuestros portales Y Nos gustaría Conocer Si no le importa Si tiene su organización Un proyecto de firma electrónica Ahora o en este año 2015 ¿Le importaría Que Rx Fabricante israelí De firma electrónica O sea Una vez que te responde A esto Le preguntas Lo otro ¿Vale? Claro que sí En cada caso Esto te lo digo Para que O sea Ahora mismo No es el Momento Sino que en cada caso En la tarea En la descripción Pondrás lo que tienes que hacer De todas formas Antes de que tú Empiezas a llamar Yo te voy a explicar ¿Vale? Te voy a explicar Qué es lo que tienes que decir ¿Vale? O sea Que no te preocupes por eso ¿Vale? Ah no Digamos El caso ahora Es Efectivamente El que tú Tienes que ir A la ficha Esta Marcar ¿Vale? Y preguntar ¿Vale? Esas 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 dos cosas Entonces Si hay una respuesta Positiva Es decir Si el señor Permite ¿Vale? Aunque Esta información Aunque haya dos preguntas ¿Vale? Aquí hay dos preguntas Que tú tienes que hacer ¿Vale? A ver Aquí está Aquí está la tarea ¿Vale? Buenos días Le llamo De la red de portales ¿Vale? ¿Tiene su organización Un proyecto De firma electrónica? Si no ¿Vale? Tú te lo anotas Lo anotas Lo puedes anotar Donde yo te voy a decir En notas Aquí Lo tendrás que apuntar Pero normalmente Tú lo que vas a hacer es Apuntártelo en un papel Y cuando has terminado La llamada Es cuando anotas Lo que sea ¿Vale? 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 hola vanessa para mí hola la pareja hola uy y pues si ya estamos aquí otra vez porque se está desconectando es el mío no entiendo aquí me queda tú estás conectada por cable perfectamente que raro no sé bueno vamos a ver si son cortes puntuales bueno entonces lo que te va diciendo si yo yo lo que te en cada caso yo te diré lo que tienes que hacer por ejemplo en este caso en concreto vale tienes que preguntar estas dos cosas vale si tienes que preguntar estas dos cosas lo de la firma electrónica si tiene un proyecto de firma electrónica y se le importaría que rx fabricante israelí de firma electrónica se pusiera en contacto con usted vale sí claro vale entonces en este caso te diré en en caso de que el señor diga que el el proyecto si tiene proyecto o no o sea tú digamos el resultado porque siempre hay como comentarios el resultado de la llamada vale lo pones en notas vale pues el señor dice que no tiene proyecto y y además no quiere que le contacten vale bueno entonces en cada caso yo te diré una cosa pero en este caso por ejemplo si el señor independientemente de que tenga proyecto o no si el señor te permite que le contacten vale solo tendrás que hacer una cosa tendrás que ir acepta llamada hay un campo aquí que se llama acepta llamada en datos de cualificación vale este es el único campo que además de las notas tienes que rellenar una vez que el señor exacto una vez que haga la llamada tú haces esas dos preguntas vale que luego luego recordaremos ahora es simplemente la mecánica y si el señor dice que acepta llamada independientemente de si tiene proyecto o no en este caso tú tienes que editar esto y poner la fecha de hoy simplemente sería 20 del 4 y ya está sólo si la respuesta es positiva acepta llamada punto es muy importante que pongas la fecha aquí acepta llamada casi te diría si el señor dice que que acepta llamada directamente lo primero que haces es acepta llamada y luego pones la nota que sea de acuerdo hola vanessa perfecto estoy escuchando vale entiendes en la nota de llamada sería cualquier tipo de cosa que nos observación exacto exacto y como ya habrías llamado cierras la tarea cierras la tarea de de cualificación porque ya es llamado bien vale ahí dice cerrar actividades abiertas exacto ok estás viendo mi pantalla no sí vale aquí dices cerrar y ya está la fecha exacto si tú llamas y no logras hablar con el señor que muchas veces o llámale más tarde o lo que sea que eso es bastante habitual todavía no has terminado la tarea principal pero tú te puedes poner a ti misma en nueva tarea vale aquí te aparecerá propietario departamento call center vale que eres tú y pones volver a llamar muchas veces nos ponemos volver a llamar vll para ir más rápido eh volver a llamar vale y aquí te pones la fecha si es mañana pues mañana el 21 volver a llamar el 21 lo ves sí de acuerdo eh y ya está cualquier comentario cualquier cosa la pones en notas una vez que tú vuelves a llamar y ya hablas con el señor o o diga dígate lo que te diga cierras estas tareas porque si no te van a volver a aparecer como tareas que tienes que hacer ¿me entiendes? claro vale perfecto y es así un poco así es lo más sencillo digamos esto es todo por así decirlo del Zoho CRM vale o sea es llamar dándole aquí que ahora vamos a probar si tú llamas dándole aquí y si la respuesta es positiva si permite en este caso que eh porque en otros casos te diré tiene que decirte sí a esto si dices sí a esto le pones la fecha vale le pongo o sea la fecha esta que te que te he puesto aquí de acepta llamada ¿recuerdas? perfecto pero que habrá en otros casos hoy te he dicho si dice que acepta el que le contacten vale independientemente de que diga que no tiene un proyecto tú pones la fecha o sea si acepta que le contacten y si tiene proyecto no lo pones en notas ¿vale? claro perfecto ¿de acuerdo? perfecto vale entonces ahora vamos a probar o sea es así de sencillo vamos a probar un momento con una a ver ahora vamos a irnos a tu ordenador cuidado mira ves estas son hay gente por ejemplo que eh volver a llamar Nurturin para llamar a España vale bueno no nada 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 no te he dicho nada a ver por ejemplo y luego Gracias. ¿Estás ahí, no, Vanessa? Sí, estoy buscando la página. ¿Qué página? La de Soho. Vale, bueno, espera. Sí, SohoCRM.com, ¿eh? Pero espérate un momento, que... Bueno, sí, vete yéndote a la página de Soho y vete logándote. Gracias. Gracias. Vale, vamos a pasar a tu pantalla. Vete a SohoCRM, entonces. Sí, aquí estoy. Tienes que mostrar tu pantalla. Levántate el micro, Vanessa. Ahí dice mostrar mi pantalla. Exacto, muestra la pantalla. Perfecto. Perfecto, vale. Venga. Márcalo. Exacto. Sí, aquí está. Sí, aquí está. Así. ¿Vale? Vale Vete a actividades Vale, exacto Dale ahí, sí Luego ya te aparecerá Actividades Dale ahí en los puntos suspensivos Actividades Es que parece como que estás conectada con Wi-Fi, ¿no? Vanessa No, estoy directamente desde la... ¿Por cable? Sí Porque abajo mira... Sí Mira cómo te aparece... Mira... Voy a hacer un momentico y voy a hacer algo Sí Para ver si es que... Guardar contraseña Exacto, guardar contraseña, perfecto Es que me da sensación... Ya vengo, no me den Vale, vale Sí, yo creo que es que está conectada el televisor El router Sí, vale Un momento Gracias ¿ palmuna Vladimir obligor man grande Sí Altyaz Altyaz Gracias. Mira, es que, Vanessa, me parece que estás conectada por Wi-Fi, porque mira, eso que estoy desplegando yo ahora, a ver, déjalo de desplegarse, ¿ves? Conexión de red inalámbrica, estás conectado por Wi-Fi, ¿no? ¿Y cómo hago para cambiarlo? Yo lo conecté directamente al router. Bueno, pues desconectalo aquí, a ver si se te... ¿Tú lo has conectado por cable? Sí. Pues, quítale la red inalámbrica esta, dile desconectar, a ver si se mantiene conectado. Y que se conecte a... Ahora, ahora, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, ¿ves? Tiene que aparecerte ese simbolito abajo, ¿lo ves? Sí. No lo veo, pero supongo que es el que aparece... Mira, ahí, 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 donde tiene... Ahí, ahí ese simbolito, ese simbolito de ahí, ese es. Perfecto. Ese es el simbolito de conectado por cable. Por cable, por cable, sí. ¿Vale? Sí, perfecto. Vale. Entonces, perfecto. Entonces, acércate al micro. Siempre acuérdate de acercarte bien al micro ahí. A ver, sí, ahora te tengo, ¿no? Vale. Estás ahí, Vanessa, ¿no? Sí, perfecto. Vale, entonces, vamos a... Vale, ahí ves, esas son las actividades de cualificación. A ver, enséñame a... Pasa el ratón, el botón... Dale al botón derecho por uno de los nombres y dale a abrir el nueva ventana. Para que sepamos lo que tienes que hacer en cada uno. Vale, en una pestaña nueva. Vale, perfecto. ¿Por qué hago eso? Porque tú, en la pestaña de la izquierda, siempre tendrás la lista de tareas. ¿De acuerdo? Sí. ¿Lo ves? Perfecto. Ahí tienes la lista de tareas. Vale. A ver si se está cargando. Dale a la otra pestaña. Sí, está cargando. Está cargando. Está un poco lento. Yo creo que es el computador. Por eso digo voy a cambiar. Sí, bueno, lo que puedes hacer también es luego reiniciar el router. ¿Sabes? Sí. Porque si va un poco lento, no debería de ir tan lento. Sí, porque esta velocidad es súper buena. Por ejemplo, yo tengo aquí un portátil al lado. Sí. Y aquí vuela. Bueno, pues entonces podías conectarte... Podés hacerlo en el portátil también, si quieres. ¿Probamos el portátil? Sí, por eso digo que... ¿Probamos el portátil? ¿Sí? Vale, pues hacemos una cosa. Conéctate por el Skype en el portátil. Si quieres. Y te paso la... Bueno, te paso el link este de la reunión y te conectas a la reunión por el portátil. ¿No? Me parece bien. Voy a cerrar todo esto y voy a brillar. O como quieras. Si quieres nos mantenemos aquí y luego lo pruebas. Bueno, ahora cierro sección porque tengo la anterior acá. Bueno, ya abrió aquí. Sí, vale, pues venga. Entonces, vamos a probar... Mira, ves... Vale. Si te fijas, vamos a... Bueno, ahí tienes la ficha. Ahí llamarías. Pero para no probar en un teléfono que no es... Vamos a probar en un teléfono mío. Busca arriba a la derecha. Busca arriba a la derecha. Hay una lupa. Arriba a la derecha, a la derecha, a la derecha. Ahí está. Pon Daniel.alguacil. Exacto. Dale a Enter. Vale. Dale, métete ahí. Dale directamente en mi ficha. Donde pone el Daniel prueba. Ahí. Ahí. Exacto. Vale. Vale. Entonces, ¿ves? Dale ahí a... Dale ahí. Exacto. Marcar usando Skype. Dale. Y verás como te levanta el Skype directamente. Dale. Vale. Un momento, un momento. Recordar mi selección. Exacto. Y ejecutar aplicación. Eso es. Así ya no te lo volverá a pedir. Y directamente te levanta el Skype marcando esa cifra. Con lo cual te ahorran mucho tiempo en tener que ir marcando y todo el rollo. En principio te está levantando el Skype. Aceptar. No solicitar confirmación. Efectivamente. Efectivamente. Ala. Vale. Y ahora me vas a llamar a mí. Espera. Espera, espera. No. No, no, no. Cuerdes. Ya voy a volver a llamar. No pasa nada. Vuelve nada a llamar. Dale otra vez. Ahora en principio no te tenía que preguntar nada. Bueno, si le das. No, 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 no. Dale al telefonito, al telefonito. ¿Dónde pone el telefonito? Es que está en negro. Da igual. Cuando está en negrito. Sí, sí, dale, 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 dale el teléfono. Y ahora sí. Marcar usando Skype. Bueno, simplemente con dar al teléfono debería de llamar, ¿eh? Sí, yo voy a cambiar ese computador. Está muy lento. Hacia algo, no. Ahora no llama. ¿No? Vuelve a darle. Ya. Ahora sí. Exacto. Tú deberías de oír en tus cascos, ¿no? Que está llamando. Sí. Ya conecto, creo. No. No. A ver. 2, 1, 0, 3. A ver, vuelve a llamar. Es que no me hace la llamada. Dale otra vez. Dale otra vez. ¿Le has dado? Yo creo que es porque el teléfono está en negrito. Ahí me está cargando. Ahí me está cargando. No. Es que tenía que levantar como antes. Ahora, a ver, llamando. Ahora, a ver, llamando. ¿Tú es algo de que está llamando? Sí, claro. Que no está en tus. Intente su llamada más tarde. A ver, dale al azul. Pero es que no hace la llamada. A ver, vete al Skype. Vete al Skype. A ver lo que pone el Skype. Me sale la llamada. Vale, dale a llamar a teléfono. Así vemos lo que hace. Qué raro. Añado al contacto. No, 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 no. Llamar a teléfono. Arriba a la derecha. Arriba a la derecha. No, no, no. O sea, llamar a teléfono. Llamar a teléfono. Arriba a la derecha. Ah, bien. Perfecto. Para ver lo que está marcando, ¿sabes? Mira, dale al 9-3. Abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda. Te aparece la lista de teléfonos que ha llamado. Dale ahí. Vale. Llamar a teléfono. Exacto. Esto es lo que debería de aparecer. ¿Tú oyes algo? ¿Tú oyes algo de Skype? Sí, claro. ¿Por qué coño no llama? Esa es el sonidito que siempre sale. ¿Por qué no está llamando? Se dispara. No sé. Bueno, vamos a hacer una cosa. Llama directamente a mano. A ver por qué no está llamando. Llama... Herramientas. Llamar por teléfono. Llamar a teléfono. No, llamada. ¿Dónde pone llamada? No, ¿dónde pone llamada entonces? Llamada. A ver. Llamar a teléfonos. A ver. Y marca el mío. Exacto. 9-3. Bueno, ya está España. Ya está España. 9-3. 2-2-6. Exacto. S. ¿Y por qué no coño no está llamando? 2-2-2-6. 2-1-0-3. A lo mejor porque estás ya hablando conmigo. Sí. De más. Por eso es que... Ahora sí. Ahora sí. ¿Ves? Ahora sí que me está haciendo la llamada. Sí. ¿Hola? Hola. Espera. No han contestado. Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí. ¿Ves? Sí, perfecto. Vale. Entonces, lo que no entiendo es por qué antes, cuando hemos marcado directamente, no me hacía la llamada. A ver. Vamos a volver a intentar hacerlo desde Ojo CRM. ¿Vale? Perfecto. A ver, vete a Ojo CRM otra vez, a mi ficha. Aquí. Si la he hecho la primera vez. ¿No has visto que la he hecho la primera vez? Sí, perfecto. A ver. Ahí se va a levantar, está cargando. Bueno, ahí sale. Ahora, 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 ahora. No sé por qué no salía antes. A ver. Vale, ya está. Haciendo la llamada. Cuerga. Bueno. Vale. Vale, pues. Eso era para que yo supiera cómo hacer si no salía. Exacto. Bueno, efectivamente, con todo esto que hemos hecho, ya entiendes bien lo que estamos haciendo. Esto es simplemente para que... Tengo una maestría. Exacto. O sea, es simplemente para que sepas lo que... Facilitarte las cosas. Entonces... Claro. En principio, ahora, debería ya de funcionar así. ¿Vale? Bueno, entonces... Entonces, tú de hecho, con lo que te he explicado, con lo que te he explicado, te voy a explicar bien lo que quiero que preguntes y ahora vas a empezar a llamar ya. ¿Vale? Porque es la mejor forma de aprender. Llamar. Ok, perfecto. Llamar y cuando te salgan cosas me vas diciendo. Vuelve a llamar más tarde y tal. Bien. Vete... Enséñame la lista de actividades que tienes que hacer con el Zoho CRM. Sí, que ya debería de... En principio, debería de aparecerte ya, efectivamente. A partir de ahora, te debe de aparecer en las... Como... Exacto. Dale a actividades. Si acaso, exacto. Luego, ahora, cambias el portátil y a ver si te va más rápido porque... Sí, claro. Es un poco raro que... Te asegura de que estés conectado. Enséñame el icono que te marca si estás conectado con red o no. Sí, estoy en red. Exacto, ¿ves? Es el computador que está lento. Debe ser el computador. Vale, bueno, pues... Si puedes utilizar el portátil, ahora apruebas el portátil. Entonces, Vanessa, vete a las actividades. Dale otra vez a actividades. Exacto. Está cargando, creo. Oh, sí, se ha quedado ahí medio colocado. Bueno, pues vete a la izquierda, a la pestaña de la izquierda, como luego vas a llamar con el portátil. Tú misma vas viendo. Te recomiendo, cuando las cosas vayan lentas, reinicias tanto el PC como el router en muchas ocasiones. El router también le apagas y que se vuelva a encender. Y muchas veces con eso se arregla. ¿Vale? El router y el modem, porque tendrá que haber un modem también, ¿no? Sí, claro. ¿Vale? Bueno, entonces, vete a la otra pestaña donde pone actividades que ya la tienes abierta, las actividades. Sí. La otra pestaña del Chrome. A la izquierda, izquierda, izquierda tuya. A tu izquierda, izquierda, izquierda tuya. No, no, a tu izquierda. Sí, estoy minimizando porque... Ah, vale. Ajá. A tu izquierda. Ah, en la pestaña de la izquierda, arriba de la izquierda. La otra pestaña de Google Chrome. Ah, bien. Ahí está. Ahí está. Vale. Sí, es el computador, definitivamente. Sí, se ha quedado como colgado. Ahora sí. Vale. Entonces, tienes que llamarme a toda esta gente. ¿Y qué tratamos? Mira, ARX es un fabricante israelí. ¿Vale? Entonces, bueno, te lo cuento, pero tú en el fondo tampoco tienes que explicar nada. Te cuento lo que tienes que decir y lo que vas a hacer. Primero te voy a contar lo que vas a hacer. Y en segundo lugar, te digo lo que tienes que decir. ¿Vale? Efectivamente. Bien, bien. Perfecto. Tira para arriba. Tira para arriba. Bueno, vale. Bien. Toda esta gente tienes que llamar. Entonces, ARX es un cliente nuestro. Es un fabricante de un software de firma electrónica. El software de firma electrónica, básicamente, ¿para qué vale? Vale para lo siguiente. Es decir, tú imagínate, por ejemplo... Unos ingenieros, ¿vale? Que firman... Los ingenieros tienen que firmar un proyecto para hacer un puente. ¿Vale? Un puente sobre un río que tengas por ahí cerca. ¿Qué río tienes cerca de tu casa? El Guatapurí. Vale. Pues imagínate que el ayuntamiento contrata a unos ingenieros para firmar, para hacer un puente encima del Guatapurí. ¿Vale? Vale. Vale. Entonces, los ingenieros que hacen el puente tienen que firmar una serie de documentos que normalmente hasta ahora se hacía en papel. Pero ahora, como, digamos, se hacen tantos... Se firman tantas cosas, pues se va más rápido firmando en digital. Va el ingeniero, ve los planos, dice, vale, esto es correcto. Y firma digitalmente. Sin necesidad de tener que imprimir, a lo mejor, un proyecto que son mil páginas. Imagínate, con planos, con documentación sobre materiales, etcétera, etcétera. Y esto se hace digital. Pero claro, si un día va el puente y se cae, ¿vale? El ayuntamiento denunciará, demandará a los ingenieros y habrá un juicio, ¿de acuerdo? Bueno. El juez puede decir, vamos a ver, señor ayuntamiento, o... Pásame usted el documento, el proyecto firmado por estos ingenieros. Y va el ayuntamiento y dice, esto se firmó digitalmente, ¿vale? Con lo cual, es muy importante que esa firma digital, que en un momento dado se haga, cumpla todos los estándares y todos los requisitos de la normativa colombiana, patatí, patatán, de tal forma que sea tan válida como el papel. ¿Vale? De ahí la importancia que tiene la firma digital. Trasládalo a abogados, trasládalo a médicos... ¿Usted hizo esta intervención? Sí, no. ¿Está firmado esta intervención por usted? Sí. A ver, enséñame la firma. Firma digital. Ah, pero si es que si es firma digital que no está homologada, no vale. Esto es lo que hace esta gente israelí. ¿Vale? Es decir, es una firma digital homologada por la justicia de cada uno de los países, por, digamos, es una firma digital oficial, estándar. ¿De acuerdo? Bueno, a ti, esto en el fondo es para que tú lo sepas, ¿vale? Sí, para que tenga conocimiento y no me... Exacto. Entonces, tú vas a llamar a gente que ha recibido, ya verás, te voy a enseñar mi pantalla ahora. Acuérdate siempre de acercarte el micro porque no te oigo, te oigo como muy lejos, ¿sabes? Ah, bien, perfecto. Ahí. Siempre es importante que te acerques el micro, aunque con el Skype te oigo mejor. Vale, entonces... ¿Estás viendo mi pantalla? Sí. Vale. Esta gente a la que tú vas a llamar, ¿vale? No, 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 no. Aquí está. ¿Estás ahí, Vanessa? Sí. Mira, esta gente a la que tú vas a llamar, lo que sabemos, ¿vale? Coge el teléfono, ¿eh? Si quieres. No, este... Vale. Vale. Esta gente a la que tú vas a llamar, sabemos, nosotros enviamos hace poco un email. ¿Ves este email? Sí, perfecto. En el que recogemos una serie de contenidos sobre firma electrónica, ¿vale? Y lo que sabemos en estos casos es que él, ¿ves? Es de CMS, ¿vale? Que ellos han abierto este email. Pero tampoco le vamos a decir, tú no le vas a llamar y le vas a decir, hola, mira, que sabemos que has abierto este email. No. Nosotros sabemos que ellos conocen nuestros portales y conocen posiblemente CMSLatino.com, ¿vale? ¿Vale, Vanessa? Sí. Entonces, lo que vamos a decir, mira, te llamamos... En este caso vas a decir de CMS Spain, porque es lo mismo que latino, ¿eh? Pero tú olvídate, tú dices, mira, te llamo de CMS Spain porque últimamente has accedido a contenidos relacionados con firma electrónica. ¿Vale? Sí, perfecto. Entonces, querríamos saber si has accedido porque tienes un proyecto en marcha de firma electrónica. ¿Vale? Es primera pregunta, ¿vale? Es decir, querríamos saber si has accedido a estos contenidos porque tienes un proyecto en marcha de firma electrónica. ¿Vale? Ah, pues no. La verdad es que no tengo ningún proyecto. ¿Vale? ¿Y te importaría si te contactan a RX, que es un fabricante israelí para el que trabajamos de firma electrónica? Simplemente para que te informen sin ningún tipo de compromiso sobre lo que es la firma electrónica y cómo os puede ayudar en vuestra organización. ¿Sabes? Sí y no. Sí y no. Y ya está. No necesitamos nada más. ¿Vale? Perfecto. Es decir, hola, te llamo de... Eso es lo que nosotros llamamos el skip. ¿Vale? ¿Lo ves? El script. ¿Qué te aparece en la tarea? Pero eso no te aparece en este caso en la primera tarea. O sea, que esto, mira, lo mejor es que te lo guardes y te lo guardes y lo tengas delante cada vez que llames. ¿Ves aquí el script para esta campaña? Sí, claro. La descripción. Exacto. Nosotros le llamamos script porque script es de cine, que es como el argumento. ¿Vale? Sí, claro. Buenos días. Le llamo de las redes de portales itespain.net, que publica, entre otros, cmsspain.com y tecnowebinas.com. ¿Vale? Le llamamos porque ha accedido últimamente a un documento relacionado con firma digital de nuestros portales. Y nos gustaría saber si tiene su organización un proyecto de firma electrónica ahora mismo. ¿Vale? Y luego, ¿le importaría que Rx, fabricante israelí de firma electrónica de reconocido prestigio se pusiera en contacto con usted vía e-mail para poder resolver dudas o cuestiones? Entonces, a la persona española tú no te enrolles mucho, tú ves mucho al grano. No te preocupe ir al grano. La gente lo que quiere es que rápida, como la gente tiene muchas cosas que hacer, lo que quiere es que le diga, bueno, pero ¿tú qué quieres? Entonces tú rápidamente le dices, simplemente quería saber si tiene usted algún proyecto relacionado con firma digital. ¿Vale? Entonces, independientemente de lo que te diga, a continuación le preguntas. ¿Y le importaría que le llamara Rx, que es un fabricante israelí de firma electrónica, para que le informe sin ningún tipo de compromiso sobre las ventajas o un poco cómo le puede ayudar la firma digital? ¿Vale? Y ya está. Muchas gracias. Y cualquier cosa que te diga, lo anotas. ¿Vale? Lo anotas en la nota. Exacto. ¿Vale? Sí. Perfecto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, se trata básicamente de eso. O sea, el objetivo es detectar, como te dije el otro día, en este caso, detectar gente que tenga proyectos de firma electrónica, o aunque nos diga que no lo tiene, que te diga, bueno, pues que me contacte a Rx. Simplemente queremos saber eso, no queremos saber nada más. ¿Vale? Tú llamas de cms-spain, de la red de portales, it-spain.net. Y esto, dilo así, guion-spain.net o cms-spain.com. ¿Por qué? Porque si la gente le dice cms-spain, a lo mejor no sabe de lo que le hablas. Pero si le dices cms-spain.com, ya te sitúa mucho mejor. cms-spain.net o .com. .com, perdona. Es cms-spain.com, de la red de portales, it-spain.net. ¿Vale? ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale. ¿Quieres? ¿Te parece si me haces una llamada a mí, a daniel.alguacil? Ahora colgamos y la primera llamada me la haces a mí y aunque te pongas nerviosa, porque soy yo, pero si te parece o quieres directamente llamar, como tú quieras. Si tú quieres llamar ya directamente. Pero voy a hacer la prueba, sería muy bueno hacer la prueba. Vale, pues venga. Y así también oigo cómo te escucho por el Skype, a ver si logramos mejor. Yo creo que el Skype últimamente ya te escuchaba bien, ¿vale? Y literalmente, según lo que yo te diga, ya sabes, si la respuesta es que sí me interesa que me contacten o si acepto que me contacten, tú tienes que poner la fecha en acepta llamada, ¿vale? Que te recuerdo. ¿Tú estás viendo mi pantalla? Ahora en el momento no, pero ahora... Tienes que ir a la florecita amarilla, tienes que marcar la florecita amarilla. Vale. Sí, estoy viendo la pantalla. Entonces, si te vas a... Si te vas a... ¿Ves? Datos de cualificación. Aquí está la ficha. Aquí empieza la fecha. Hay varios bloques y hay uno que es datos de cualificación. ¿Vale? Si el señor acepta que le contacten, es cuando simplemente tienes que poner la fecha. ¿Lo ves? Y guardar. Punto. Es muy sencillo. La fecha de hoy. Repito. Te borro y repito. El señor acepta que le contacten. Editar. Marcas aquí. Y te aparece directamente el día 20, que es hoy. 20 del 4, guardas. Entonces, ahora lo vas a hacer tú. Venga. Te paso a la pantalla. Ahí estoy en llamada. Vale. Y te vas a mi ficha. Busca mi ficha. Ya estoy en la ficha. En la mía, ¿no? Sí. A ver. Vete arriba del todo. Vale. Perfecto. Vete para abajo. Datos de empresa. Imagínate que he dicho que acepto que me llamen. ¿Qué tienes que hacer? Datos de cualificación. Acepto llamada. Editar. Efectivamente. Editar. Le doy en la fecha que sería 20. Bueno, o directamente, mira. Más fácil todavía, Vanessa. No tienes que escribir nada. Borra eso que has puesto. Dale simplemente al botón izquierdo dentro de la caja. Ahí. Dale ahora. Ahí está. ¿Ves que abajo te aparece la fecha? Ahí está. Sí, perfecto. Está señalada el día de hoy. La eliges. Guardar. Guardar. Vale. Bórralo y hazlo de nuevo. Que te vea yo. Edítalo de nuevo. Ahora edito. Exacto. Bórralo. Guárdalo. Borrado. Guárdalo borrado. Bueno, vale. A lo guardo borrado. Sí, guárdalo borrado para que esté de cero. Y tú entiendas bien cómo funciona. Dale a otro sitio. Dale a otro sitio cualquiera. De la ficha. Eso es. Dale a editar. ¿Vale? Eso es. Perfecto. Selecciona. Y guarda. Ya está. Y tendrías que ir. Si has hablado conmigo. Tira para abajo. Y cierra la tarea de hablar. Cierra la tarea de llamar. Sí, eso veo. No, estás con la acepta llamada abierto. Tienes que darle a guardar directamente y ya está. Ve todas las veces lo de la acepta llamada. Dale a guardar. ¿Ves que te lo has dejado como abierto? No, no, no. Dale a guardar. Dale a guardar. Ahí está. Ya está. Ahora para abajo. Cierra la tarea de llamar. En este caso. En actividades abiertas. Es que no lo mueves. Ah, vale. Perdona. No, no. Es que no está la tarea. Claro. No puede estar. No está la tarea. Pues para que sepas lo que es poner una tarea. Exacto. Tienes las notas. Efectivamente, pondrías las notas. Y cerrarías la tarea porque normalmente debería de haber una tarea. Haz una cosa. Imagínate que te... Exacto. Acepto la llamada. Vale. Guardar. Vale. Y ahora, imagínate que no me has podido localizar y que te dicen, llámame mañana. Ponte una tarea de llamar mañana. Tienes que bajar y buscar las tareas. Actividades... Donde pone actividades abiertas. Ahí. Nueva tarea. No, no, no. Vete a actividades. Donde... Ahí está. Sí, sí, sí. Ahí es. Nueva tarea. Y ahora pon volver a llamar. Y ponme dentro de dos días. Volver a llamar. Entonces pongo dentro de dos días la fecha, ¿cierto? Sí, fecha de vencimiento dentro de dos días. Otra vez igual. Aquí puedes elegir en un calendario. Que es más fácil. Ahí está. Eso es. Selecciona el 22. Dale ahí al 22. Botón izquierdo en el 22. Ahí está. No, te ha de cancelar porque te ha puesto en repetir. Vale. Tira para abajo para guardar. Tira para abajo para guardar. Siempre es importante guardar en Zoho. Sí. Vale. Y ves que se ha creado la tarea. Ahora lo vamos a ver. Vale. ¿Ves que está la tarea abierta? Sí. Perfecto. Esa tarea te aparecerá como volver a llamar. Y como también tendrás la otra tarea de cualificar para Rx, porque a lo mejor llevas, llevarás dos campañas a la vez. Pues si tienes una tarea de volver a llamar y también tienes abierta volver a llamar a Rx, sabes que es para Rx. ¿Vale? Ajá. ¿De acuerdo? Perfecto. Vale. Entonces, ahora vamos a... Ahora quito todo esto. ¿Cierto? ¿Para qué? Bueno. Sí, pero ese es de prueba. Ese... Pero sí, quítaselo, 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 efectivamente. Quítaselo. Venga, quítaselo para que sepamos que... Para que sepas tú cómo quitarlo. Editar. Tú dale a editar sin miedo. Ahí está. Guardar. Y ahora la tarea... Ciérrame la tarea. Como si me hubieras contactado. Y ahí... Tira para abajo. Eso es. Cierra la tarea. No, no, ciérrala. No te falta ni que la edites. Ciérrala directamente. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Espérate un momento, espérate un momento. Espérate un momento. Vale. Nada, dale a guardar. Exacto. Cancelar. Cancelar. Exacto. Esta lentitud. Vale. Ahora vete a... Vete a la tarea otra vez. Y no toques nada hasta que yo te lo diga. Vete a donde están las actividades abiertas. Tira para abajo. Tira para abajo. Tira para abajo. No hagas nada. ¿Ves que pone editar y cerrar? Sí, perfecto. Si le das a cerrar, la cierras. Ciérrala. Ya está. Aceptar. Para que veas que el Zoho, una vez que lo manejas, es bastante sencillo. Es decir, puedes llamar directamente sin marcar Skype. Puedes cerrar directamente. Pones la nota. Y simplemente pones la fecha. Es que son pocas cosas las que tienes que hacer. Al final lo harás de carrerilla. Sí, yo creo que lo que no me está colaborando es la... Es el computador. Bueno. Vale. Entonces ahora, si te parece, con este mismo computador... Ah, bueno. Vale. Lo que pasa es que... Bueno, si quieres, prueba a llamarme con el portátil. ¿No? Y a ver cómo te escucho con el portátil también. Ah, bueno. ¿Lo hacemos así? Sí. O sea, tengo que ingresar esta ya de una vez de aquí. Bueno, no, simplemente tienes que hacer lo mismo que hemos hecho, pero en tu portátil, en el otro ordenador que tienes, en la otra computadora. Sí, ya estoy entrando por aquí por Skype. Venga, yo cuelgo ahora de aquí y tú directamente me llamas por el Skype al 93226. ¿Vale? Tendrás que cambiar la... Tendrás que cambiar el auricular. ¿Sabes, Vanessa? No, yo por qué no me acceder desde acá. Call center 14. Con la primera mayúscula, recuerda. Y tendrás que cambiar el auricular al portátil. ¿No? Bueno, hace una cosa. Colgamos aquí y yo espero que me llames, ¿vale? Ok, perfecto. ¿De acuerdo? Tendrás que cambiar el auricular y al otro... Y conectarte con el Skype con la cuenta esta de call center. Ah, ¿te has apuntado el user y password del Skype? Vanessa. Dígame. ¿Te has apuntado el user y password del Skype? Que sí, lo ha apuntado el password aquí en el otro. Exacto. Recuerda que es cualificación y call center 14, ¿vale? Sí. Venga, pues desconectamos aquí y espero que me llames, ¿vale? A esa ficha, ¿de acuerdo? Perfecto. Venga, hasta ahora, Vanessa. Bueno, hasta ahora.